La llena de tu recuerdo Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Solo fuimos tú y yo Todo por igual debería estar He compartido el harto de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahorrar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Me desnudo la razón imaginarte soy Deshojando el tiempo para no pensar Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento Ya no sé si es así Si pudiéramos haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Solo fuimos tú y yo Todo por igual debería estar Compartido el harto de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahorrar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Todo por igual debería estar Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahorrar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal A ti, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A ti, a mí, 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 a mí Gracias.